RCC Noticias de Última Hora Las aguas del río Paraguay, tratadas y transportadas por el nuevo acueducto del Chaco, llegaron por primera vez hasta la localidad de Mariscal Estigarribia, llevando el líquido a poblaciones distantes a unos 300 kilómetros del cauce hídrico. Luego de poco más de un año de la firma del contrato, la extensión del acueducto comienza hoy a rendir sus frutos, transportando el agua desde Filadelfia hasta la última válvula ventosa de Mariscal Estigarribia, marcando así un nuevo hito histórico en el desarrollo de este proyecto, reportó el Ministerio de Obras Públicas. Esta ampliación es de gran importancia para toda la zona chaqueña, especialmente para las comunidades indígenas afectadas por periodos de sequía muy significativos en forma regular. Con la llegada del agua tratada a Mariscal Estigarribia, el acueducto suma otros 80 kilómetros de recorrido llenando la nueva aductora. El punto de partida es la ciudad de Puerto Casado, Alto Paraguay, donde se capta el agua del río Paraguay. Luego es tratada en la planta y transportada hasta la ciudad de Loma Plata, Boquerón, recorriendo una extensión de 203,5 kilómetros. Con esta operación se llenan los dos reservorios de 2.500.000 litros de capacidad que se tiene en Loma Plata, donde se bombea el agua hasta Filadelfia, llenando los otros dos tanques reservorios de 2 millones de litros de capacidad total para finalmente llegar a Mariscal Estigarribia, beneficiando en su trayectoria a las comunidades de Laguna Negra y Santa Teresita. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. ¡Gracias!